Lamentablemente lo están desarmando, dicen que a lo mejor de acá a dos meses se hacen un contrato con otra empresa, algo así, pero no sé, lo veo verde. Y se terminó el contrato, decían, se llevaron el gimnasio, se llevaron las sillas, prácticamente todo, no va a quedar nada. Exactamente, o sea, se llevan todo, no se sabe nada, la verdad que servía mucho para la gente porque algo gratis. Subían bastante, ¿no? Subía mucha gente, muchos chicos de todas las edades, con colegio también trabajaban los profesores acá, había bicicletas, hacían spinny, salsa, pesa. Bueno, lamentablemente ahora se lo están llevando y bueno, espero que se haga algo de nuevo, que sería bueno para la gente y para toda la comunidad, ¿no? Sobre todo en verano, en donde sale mala familia, en donde se ven muchos turistas aquí. Exactamente, todos quedan contentos con el gimnasio porque, o sea, al margen había un poco de música funcional, de espacio, pero la gente venía, se sacaba fotos, a la vez te hacía un poco de deporte, que sirve mucho. Por ahí le dan mucha importancia a lo mejor al tema de la escuela de voceo, pero un gimnasio así también inserta a muchos chicos al deporte, cultivó un poco el cuerpo y no tenemos un gimnasio municipal acá en la ciudad.